¡Aquí yo! ¡Aquí yo! ¡Aquí yo! ¡Venga! ¡No se me en el mundo! ¡No se me en el mundo! ¡No se me en el mundo! ¡Uh, no se me en el mundo! ¡Vamos! 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 ¿Qué está bueno? ¡Ay! Peroого que habíamos que, me grande, porque, por Dios, yo también tengo una mano de la mano. ¿Para dónde se le dé una mano así? ¡Gracias! 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 ¡Mam mars! Un saludo para el señor Felipe Félez, que no estar de ahí compartiendo con nosotros el Mincolanco y todos los organizadores de la Parada Dominicana del Run. Gracias por cada año hacer un excelente trabajo y por invitarnos. Aquí estamos. Compartir.